¡Muy buenas a todos chicos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis en este video. Vamos a ver el capítulo número 11 de Iruma-kun. El último capítulo al final acabó ascendiendo a Beth 2, creo que era, o a Beth, de rango Iruma en el cual el enfrentamiento final fue entre Asmodeus y Iruma. Fue un duro combate pero al final acabó ganando Iruma. En fin, fue increíble como al final acabó... Devolviéndole la misma pelota de Asmodeus a Iruma devolviéndole la pelota de Asmodeus. En plan, que le iba a reventar con un tío de fuego y al no poder controlarla, no poder cogerle el balón, lo que hace es cambiar de acto y devolvérsela. Y la fue en la cara, en tonto. En fin. Me encantó cuando me dijeron, a ver, vamos al mismo equipo, y después te dan cuenta y... Diferente brazalete. No partí. En fin. Tanto buen capítulo que fue... Vamos a ver, a ver qué tal. O sea, el avance. Está corto, sí, pero... Es eso de que están siendo los capítulos tranquilos, creo que hay un poco más de acción. ¿Sabes? Un poquito más de acción. Un Iruma verde. ¿Sabes? Eh... Clara va a tener culota. Eh... Que sea... Es el tablo del sensei, ¿vale? Están peleando a Asmodeus y el otro, que no me acuerdo como se llama. Iruma está en plan de... Si se emocionan por la mejora de rango, los estrojaré. Ya está feliz, eh... A Meri está feliz porque le va a volar a leer su libro... Su... Su manga sueño. ¡Oh, la idol! ¡Yay! Voy a calmarme, atenderé a los... A los campos. Mmm... Las gafas del incógnito. Próximamente, en el próximo capítulo, el reto junto a los familiares. ¡Uff! Recordad que... El profesor sensei fue... Irupa invocó al sensei al ser humano, invocó a un familiar. Y... Más fuertes. Y claro, invocó al sensei. ¿Qué pasa? Que... No puede separarse a menos que pase un año. Igual. Te arrastré el pescuezo por invocarnos como familiar. Vamos. Esa fue la escena del balón. Fue increíble. Pobre sensei, en verdad. Pobre sensei. Me da pena el pobre. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo, vale. Hasta la próxima. Adiós. 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 Baby cute, baby cute, baby cute